Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Morat y vamos a responder al ping-pong de Ritmo Romántica. ¿Obsesivo de pronto? No está heavy. Como a los doce. Sí. Monchi me dicen. A mi hermana. Soñé un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada. Bueno, una vez me caí en un programa de televisión que estamos haciendo, tocando. Hasta donde yo sé, no había ninguna cámara como apuntando hacia mí, pero me caí por un hueco y fue bastante traumático. Y vergonzoso porque si había gente mirándome. Pero pudo haber sido mucho peor porque creo que no lo televisaron. ¿Está lejos de mi casa? Puedo trabajar con mis amigos. Poderse a la calle sin bañarme. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero. La muerte de la gente que yo más quiero.